La Baja de Láser La Baja de Láser La Baja de Láser Bueno, yo soy Ñigo, toco teclado y guitarras en Crack y Láser, y soy de Santander. La Baja de Láser Yo me llamo Juan, soy bajista, de Crack y Láser también, y de Santander. Bueno, yo creo que no hay preparación. La Baja de Láser Repaso los temas en casa y sobre todo en los ensayos. Me vuelve más fructífero. A ver cuántas chavalas va a haber viendo. Que salga bien el concierto, que no haya ninguna cagada y pasar una buena noche también. Hombre, suelo pensar en tocar bien, ¿no? Aunque, bueno, generalmente cuando lo piensas es cuando la cagas. Un poco de todo, pero somos más de técnica, yo creo. Me gustaría tocar en un festival tocho. Porque ya estábamos de salas pequeñas y un poco saturados. Algo ahí un poco potente. Bueno, tenemos un jamón ahí que suena bastante bien. Que ahora está arreglando, por cierto. Y que... Pero bueno, lo que no nos gusta es llevarlo a los conciertos, porque pesa. Tengo un jibson ASG. De mi padre, de los 70. Y bueno... Le tengo bastante cariño también. Es el bajo de lo que tengo desde siempre y... Espero que dure bastantes años. Empezó como un grupo ahí de chavales, de... Sin más. Por tocar, por... Por pasar un buen rato, sin ninguna pretensión. Y bueno... Luego nos fuimos enrollando cada vez más. Y cuando llegó Íñigo, el grupo ya se hizo... Un poco más sólido. Al principio venía y... Y tocábamos también, pues eso... Jugando ahí y tal. Y al final salía un tema tal. Fuimos a su casa, le grabamos. Todos nos quedábamos flipados allí. Cómo sonaba eso. Y luego también que... Tuvimos la suerte de apuntarnos a algún que otro concurso y... Quedar en buena posición, ganarlo, ¿no? Y al final eso pues te motiva. Tenemos tres discos. Los dos primeros autodetados. Y no están en formato físico, están en el bandcamp. Que le puede escuchar la gente. Y luego tenemos un tercero que no está en internet. Bueno, ahí está el single. A la gente bueno también le gusta, ¿no? Igual encontrarse a unos chavales jóvenes haciendo ese tipo de música o así. Siempre suele ser gente más mayor y así. Que ha escuchado... Pues la música que hemos escuchado nosotros, ¿no? Que al final viene de nuestro espado. Más fuerte es igual Genesis o Yes. Vemos L. Gun Palmen. Así grupos conocidos por el rock progresivo que... Vamos... Se conocen. Pink Floyd. Y así. Pero bueno, luego sobre todo, influencias más fuertes que esas... Tenemos grupos que ya no se conocen tanto y así. Por innovar un poco y ver lo que pasa cantando en castellano. Era como más fácil. Menos reto hacerlo en inglés. Puedes decir cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Al final nos hemos quedado tríos porque... El compromiso con la música es muy difícil. Y más con una música como esta que... Cada uno... Bueno, yo estudio en Donosti. El Bateria Rubén no estudia en Oviedo. Juan está aquí. Pero luego para compaginar ensayos y tal, ¿sabes? Son pocos ensayos. Es mucho trabajo personal de cada uno. Y eso... Pues por lo visto a la gente le cuesta. ¿Cómo veis la escena musical de Santander? Grupos hay bastantes. Y hay grupos chulos como los puzles. Y... Sí. Y luego también por ahí... Bueno, están los bocatas. Lo malo es para tocar luego. Que eso ya está más complicado. En bares tampoco hay muchos sitios donde se pueda tocar. Igual ya lo que nos interesa es un plan movernos un poco por aquí. Tenemos ganas de grabar ya el cuarto. Ya el que... El bueno. El bueno, bueno. Un saludo de Cryoláser para Asterizón. Y agradecerle también enormemente esta entrevista. La prostitución musical. La prostitución musical. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.